Máxima Téتlo Unbravo. fíjese, Horriptez se abandó. ¡Una bella! Recordina que Se acaba de bailar, se va toda, se pega las notas, se acaba la que ella va. Escucha eso y dicen. Hay que decirle nacer en la cancha y la sé que ven. Loba que se va toda, toda, que se enrolla y se desenrolla y ahora. Y este pa' que perree, perree y no flaquee. Hay una mierda pa' hasta abajo. Hicimos la ledunta que la miren y se va, se va, se va. Y este pa' que perree, perree y no flaquee. Hay una mierda pa' hasta abajo. Hicimos la ledunta que la miren, mami, si estás pa' hasta abajo. Plop, plop. Me piste pu' hasta abajo. Ese puti rajo y tu malga. Yo bajo. Y tu perfume cielo. Se me atrajo. Y de la disco conozco. El atajo. Pa' irnos directo pa'l hotel. Ahí vamos a encender. Y el comer. Y de tu agua quiero. Yo bebé. Hay un ratito te voy entretener. Aguanten el azote de este perreo infernal. Que hace que la nena se motive. No se activen ni se pongan a perrear. El vida que su cuerpo le explique. Ahí na' más. Esa nota déjate llevar. Venga, suelte y deje de amarrar. Y usted da mis patas abajo. Se juntaron los leones y los sicarios. Y este pa' que perree, perree. Y la que sienta un pata abajo. Ya no disimula le gusta que la miren. Y si ciudad, Juárez, Chihuahua. México. DJ. Chinumi. Ya no disimula le gusta que la miren. Y dime si tu sol en la cama te toca. Te quita la ropa. Y si tu me mata loca. Toca. Toca, 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 toca. Máxima Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Y el pelillo reventando la bocina Perdiendo guafegote, la nena con mis botes Se luz en baileoteando y me piden que la azote Perdiendo guafegote, perdiendo guafegote, perdiendo guafegote Perdiendo guafegote, me piden que la azote Perdiendo guafegote, perdiendo guafegote Escucha lo que le dicen La reacción de casa Me gusta la fiesta y el estudio no se la pasa En una discoteca Estaba bailando y tomando Te encontré Se me acercó tu amiga Y me dijo que tú Te la pegas de sana Pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien Y que los hombres bien fuertes te ven Te la pegas de sana Pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien Y que los hombres bien fuertes te ven Oye Te la pegas de sana Pero yo fue a la discoteca y te encontré Bailando pegadito Bailando pegadito Bailando pegadito Bailando pegadito Se escapa con peligro Y su mai no sabe nada Tiene cara de santa Es que venga malcriada Su amiga me contó Que se graduó en Candilambia Cuando le ponen el... Candi perreo Hellene ... COMPONTUT. CAND runtime ... Tropo Campink Coach Coach Quede 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 Quedal Quede Como candi, dice que es una chica tranquila pero solo dice el novio de la vecina dice que no mata en una mosca, pero porque los hombres hasta al marroca Pa mí me gusta el JO I T I O Y me gusta el BO H A L Al BO H A L Llık se vuelve cuando suena CANDY PERREO Loca se vuelve cuando suena Candy Ferreo K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k Candy Ferreo, Candy Ferreo, Candy Ferreo Dale Candy, dale, 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 dale Dígale chino, dale Candy DJ Chinumis Le damos amiga la macan Le damos amiga la macan Sonidos Máximos Y ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas, de camino pa' la disco y terminamo' en mi cama. Amor, 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 Con mi número, identidad secreta, guarda mi foto escondida en la cabeza, tú lo que quieres es una coqueta, 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 coqueta. Tienes tu novio y no lo respetas, coqueta, 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 coqueta ¡Suscríbete al canal! Tú lo que quieres una coqueta, coqueta Tienes tu novio, y no lo respetas Puede a mi número, identidad secreta Puede a mi foto, escondida en la cabeza Tú lo que quieres una coqueta, coqueta caqueta Tienes tu novio, y no lo respetas Tienes tu novio, y no lo respetas Coqueta caqueta coqueta No te guíes mi hermano, tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina, tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina, tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina, tú no eres fina, tienes una descarada Tú no eres fina, tú no eres fina, tú no eres fina, tienes una descarada DJ, chenomis, chenomis Si tu arma voy tú arriba, tú y yo con tu amiga Mamá, yo sé que tú quieres, sé que tú quieres Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres Sé que quieres ¿Dónde están las mujeres? Al hablarme, al mirarme, no pueden escucharme Ay, 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 con el también Con Pined Records Sé que quieres Sé que quieres Ella recombra su pinta Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice Me da a mí, si se imagina, me imagino Nos vamos a comer Si tu pudiera darme lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no está bien Que te informe y viene adelante la gente Simulando Que no son preguntas evidentes Olvídate de lo que gusta otra gente Que sus palabras van a ser Porque se demora Porque te detiene A ella le gusta vacilar todos los weekend Y se ha cambiado y de loquita pero el cruce como candy Su juega quiere en mi casa Que ya termine la escuela pero ella cambia Más de novio que de panty A ella le gusta vacilar todos los weekend Y se ha cambiado y de loquita pero el cruce como candy Su juega quiere en mi casa Que ya termine la escuela pero ella cambia Más de novio que de panty Me gusta lo que inclinas Y aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico, me gusta el sexo, en exceso, tiene protesto, me pido un beso. Y filma a ti, aunque sea fácil, se pone cranky si lo hago romántico, me gusta el sexo, en exceso, tiene protesto, me pido un beso. Mamá me la dijo casi todos los weekendes, al parecer en su casa no hay que la frene. Esto así, hombre, ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita, ella no quiere que la cele, mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le viene. Dice que le escuje, que el pelo le desordene, que la encadene, que la cama la contene. El comentario se ha regao, que ella gana por nunca va al parecer, el chiquita se mantiene. Day, 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 day. Presiento que el disco está ya, lo está ya, se andu canto todos pa'l suelo, es que esta noche hasta que se rompa el suelo. Motivando pa' la yarn, pa' la yarn, presiento que el disco está ya, lo está ya, se andu canto todos pa'l suelo, es que esta noche hasta que se rompa el suelo. Toma de gato pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que piensan es eso A mí me va a quitar Lo que me gusta es que el pique le ha llevado Todo lo que tiene ella sale a vacilar Mi gata no puede jadear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más, dame más guina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No es el piel de mi país de marquesina Se hace caja la tapa a la esquina Luces típicas en la sombra de escondina Asesina, me domina Ángel, carro, motor y limosina Llena su parque de adrenalina Cuando escucha el regidor de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina Gracias por ver el video.